bienvenidos un día para el recto y segundo vídeo del día el primero el menor contra kaiser y este segundo las mejores rimas de la fmse chile jorda así del canal de urban rostro os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita la mejor batalla según vosotros fue kaiser contra el menor y ahora vamos con las mejores rimas mañana seguramente se venga el corral de jimmy su alecistán poderoso que llena este pecho ya no sabéis que se la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntas de la mano por primera vez tres dos uno let's fucking go volver a tope que empiece la fucking magia dale guacho vamos a ver que tenemos que hemos visto la batalla por eso mi rima es hermosa hoy día la verdad yo creo que te voy a cortar lo pasa peor que un diabético teniendo dulces sueños al lado de willy wonka por eso mi rima asedia la verdad yo no hago comedia está en sí hace comedia soy tan bueno que tengo al jurado leyendo wikipedia para entender lo que hago improvisando yo mayniga no me ganan ni en argentina inmigración que venga los españoles porque flipan no tiene cojones mira lo que eso no es tener cojones eso no son pantalones dale estigmas para que llores tú quieres ser la voz de la experiencia tiene más experiencia en reality que competencia esa palabra me toca te vaya a ir con el sabor amargo de la derrota por supuesto que eres mediocre que no hay presupuesto para traer al deslote que quiere ser un apuesto pero es mediocre apuesto a que tu puesto te lo quita el joker pendejo tú quieres hablarme en el estilo cuando yo me fui temprano tengo malos recuerdos de cuando se fue mi hermano cuando me fui de talcahuano si quiere malos recuerdos solo le digo arcano yo no tengo malos recuerdos con arcano si le digo malos recuerdos teorema que es su hermano como sería este anhelo y el recuerdo mal recuerdo la patada al espartano este es un tono yo en las callejeras y evoluciono él no va a las callejeras a buscarse un trono claro por platita baila el mono si yo fui a las callejeras antes que tú estuvieras pensando en tener una carrera animal salvaje que llega el black panzer míranle la cara a este hueón parece un hamster me salta cambiar y no creerte choro ni traficante pendejo culiao la población no es ignorante puede copiarme las zapatillas y mis colgantes pero lamentablemente los huevos no se piden por canje que tiene que ver eso herido horroroso como voy a querer copiarte si tu eres asqueroso antes de copiarla este horroroso yo si cambié soy el doble de callero y el triple de talentoso debería apoyarme pendejo doble moral hermanos arriba compañero que la bandiera hueonao esta es la noticia que a ti nadie te había contado hermano tu al ritmo no le llega tenis que seguir el tempo a hueonao pa ti son noticias nuevas noticias nuevas sabor de boca a la boca yo no la muerdo negro siente como yo tengo talento esto pa ti va a ser un mal recuerdo yo no estoy loco porque estoy recuerdo última es la última y este es anhelo buenísima buenísima tengo las mejores prosas son técnic peligrosa los MCs gozas tu pelvis se troza el grillo va a rezar más que una amante religiosa mi rap ya te troza hoy día te ha tocado contra el Kafka de la prosa el grillo ya no puede sobresalir porque es una babosa tiempo buenísimo lo de la amante el grillo que ya ha salido yo lo veo de frente está confundido conozco el hambre conozco el frío vengo del sur del vio vio tú tienes el clima del padre vio pero ni cagando eres padre mío el mambo conozco el ruso lo que no frena se mimetiza y va en cadena hijo de puta reemplazo de el teorema lo aproveché de que no alto la bandera chilena algo que no hicimos Este es una basura, lo comento, lo voy a matar con cada rima, le reviento, porque no tiene ni flauta, tampoco nada de argumento, mira como lo voy a dejar como un monumento, es una basura, yo te lo comento, le digo la dura, esto es el talento, mi mano la dura, mi rol y labura, ya hice tu estructura, haz mi doble tempo, te estoy reteando vos, loco, eso es como te derroto, porque la Red Bull es lo único que vos podís sacar entre nosotros, así que dale, hablemos la carrera de este loco, antes de Red Bull no era nadie, y después de Red Bull tampoco. Creo que igual es su doble tempo, pero el one no puede igualar el mío, porque ella siente frío, el momento de improvisar, yo ya voy a divisar, este raperos de seguro ya no me puede alcanzar, el nitro sigue resentido por la nacional, le traigo un regalo de consuelo, para que pare de llorar, que más da. Sí, bien, lo mató de una Viste este knockout que no estaba ni en ninguna Decían que era teorema contra nueve más Y yo solo me parto a dos Bienvenido al rap, oye más No quieren rapear, de verdad Viste que su flow es chiste Poco contenido, solo grito y viste Mucho estilo, pero ya perdiste Fuiste Sí que voy a cantar Y si te gusta reír Y si te gusta llorar Te gusta ser un buen free Quieres puro ganar No podré irme de ti Vengo a enseñarte a rapear A mí me gusta voltar Vuelvo a hacerlo bien lento No solo rapeando rápido Es doble tempo Sé que tú no puedes, no tienes sentimientos Y te canto hasta un coro Pa' dejarlo contento Ya sé cómo lo hago Yo lo hago porque quiero Sigo verdadero Perforo todo lo que quiero Mira cómo lo hago hermano en el tintero No me mires con cara de desafiante Y apretí con te toque No odiar a mi contrincante Te compro En el bombo rompo Improvisando Tú estás aquí solo de adorno Y na' No me digas que estoy viejo Que no estoy en forma Si empezaste a rapear Escuchándome Compórtate bien Improviso así con este estilo Estás muy exaltado Yo bien tranquilo Tienes que rapear así Mutando todo el talento Porque jura que rapeando Y te llama el movimiento Pero no Por eso es que lo rompo Voy improvisando Hermano relájate tonto Que rompo Te voy a hacer bailar Igualito a un trompo Tú gritas No rapeas Ándate del bombo Tiempo Un día se va a ir Como se fueron muchos Por eso es de verdad Que tus voces no las escucho Me iba a ganar En las improvisaciones Solo te quedaste chico Fueron palabras menores Así que por favor ¿Qué tú quieres hacer? Alumbrar todos tus viajes Si todos saben Lo que tú hiciste Que fuiste a otro país Hermano, sí, está bien Eso sí existe Pero tú eres pasado Y yo futuro Así de simple Me quieren por lo que soy Y te quieren por lo que fuiste Es una sola diferencia Broca Esto es una conciencia rota En la competencia No con nota Hay como 20 años De diferencia Y la experiencia Ni se nota Pa' qué Desde siempre Yo rapeo con más deleite Soy el mejor Y es que No hago gritar a la gente Hago pensar siempre Hago resaltar las mentes Es una simple boca Contra notas en deleite Última, última Su rap es tan malo Como el puente caucao No sabe lo que traigo Con el flow Que noquea Ya no entiende nada Traigo la patada de Liu Cao Al coger de la escala Lo tiro pa'l lado Ya no quiere ni rimar acá Quedará sentado Con el hilo del carrete Yo soy profesional Eso es lo un KDT Yo no me ator Talcahuano Yo quería el de Cañete Hey muchachos Te quedaste acá Ya no entiendes Mira más hay broca Como la rima loca Aquí se coloca Hey mother fucker Hey mother fucker Ya llegó Alexia Domina la pelota Siente como esto se nota Este solamente es un idiota Yo no soy de Talcahuano Ni Cañete Yo soy de Gualpen Así que lávate la boca Mira compañero Como yo llego Con este estilo Que me sa... Yo soy papá Ves Tú eres solo un mediocre Deja que te toque Tú eres tan malo Pierde hasta con del toque En la plaza siempre pierde el mediocre Es como Harley Quinn Siempre se lo viola el hockey Hoy ves Tengo siempre el tapete Es que... Estoy ni ahí con tu nombre A ver ¿Quién soy vos? El que en una BDM hace mucho rato ganó Sí Fue a la BDM y clasificó Pero no fue a la Internacional Pues como siempre se cagó Mi bro Oye dime qué pasó Tuvo batalla escrita Pero no se la escribió Yo fui a la Internacional El Pepe ganó Habla de Red Bull ¿En qué ronda perdiste vos? Obvio que soy el Kaiser el mejor Soy el mejor en todo idioma No necesito traductor Salí porque soy el mejor mongolo ¿Por qué? Porque lo diga yo Los números hablan por sí solos ¿Cuáles son los números? Los números de Instagram Los de todos tus seguidores Y de los likes que te dan Cuéntale la verdad Tus seguidores no es real La mitad de tus seguidores Viven en Afganistán Yo no vengo de seguidores ¡Belicito! 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 Dejo claro Fuiste a comer paella Bailar gitano Pero no es culpa tuya hermano Es culpa de los jurados Si votaran bien Tendríamos más de un clasificado Así que te lo dejo claro ¡Que no arriba las manos! ¡Que no arriba las manos! ¡Que FM es internacional! ¡No te pille mal parado! Último No seas descarado ¿Y qué te has pensado? Yo hago que el público Tenga ya las manos levantadas Si lo quieres recordar tú Tanto del pasado Cuidado Que la pantalla no te pille mal parado ¡A hueonado! Quería hacerlo más en liga Cuando se cayó, macho Un beso recordando se te olvida Yo te voy a recordar algo de por vida Troce, estás sufriendo una caída Esa rima y encima le creen buena Tienes que sacar lo polémico del teorema ¿Por qué mierda vos tenís que hablar del teorema? Pendejo reculeado Métete en tus problemas ¡A hueonado! ¡A hueonado! Todo lo tomo Por eso es que todas las rimas retomo Cada vez que yo te busco loro Yo a te le gano y le gano de choro Me tiro de queso y reemplazo de teorema Y eso es lógico Fabián Orellana entró de reemplazo Y se hizo el golazo histórico Todos esos fríos me tuvieron que toquear Pero todos saben que en realidad yo iba a ganar No hablemos de los seguidores de Instagram Que es tan egocéntrico Que sube sus batallas a su propio canal Obvio que hay que subir las batallas a mi canal Si no, otro hueón se llevaría el promocional Hay hueones que son más duros que Rocky Te voy a culiar y lo voy a subir a Callu Walkie Sí, él sube las batallas, el hueón Dale las reproducciones, tiene casi un millón Sube todas sus batallas y cada competición Porque si sube sus canciones nadie le presta atención ¡Joder! Esa fue letal del Perú Esa fue letal Mis manos son mágicas, están todas preparadas Yo tengo la mejor cuántica y la saqué de la nada Lo maté con matemática y lanzándole granada Me salí de la temática y le partí la cara ¡Bien! ¿Te fuiste? Hoy día corroboro Me dijo de un principio que se quería traer el tesoro Se creó un gran pirata, pero hoy día pide socorro Oye capitán, ¡pah! Te acabo de pitear el loro Se cree bueno el payaso y no es nada mía Te traigo versos, cuidado en tu desafío Te traigo fuerza fuerte como el puerche Yo soy capaz hasta de botar el caleuche A mí no me ganas Te enseñaron a escupir al traidor si lo tengo enfrente Sí, si lo tengo enfrente Entonces escupe al cielo pa' que te caiga directamente Eso es lo que hago Ve tu reflejo Si quieres escupir a traidores, mírate al espejo Yo me miro al espejo y no veo un traidor Hoy miro al espejo y lo que veo es un semidios Hoy miro al espejo y luego me alegro Escupo para arriba Es el pollo pa' San Pedro Pero este no encaja Todo su nivel ahora baja Mi mina de 16 por lo menos estudia y trabaja La tuya tiene 20 y no sabe ni limpiarse la raja Te explico mi pana, te explico mi pana Pero bacán que tengáis un hijo hermano Yo ahora también tengo un hijo Porque al ricto le gano Si sé que con aplauso No podís comprar el pan mi hermano Pero la felicidad no la podís pagar con el dinero que tení entre tus manos ¡Oh, oh, 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 oh! Mi mina también limita Tú dime a quién limita Cuidado si te suelto, papá Esto es agua bendita Dime quién te quita Cambia la carita Que se te cambia este cuento Se acostó la sirenita Habla de sirenita Tienes todo un problema Porque suenan las palizas ¡Wup, wup! La sirena ¡Wup, wup! Si tú conoces de todo este tema El Masai con el Rinza Y progile la escena Ya, o deja de gritar Todo el año no me hace cara Nada porque yo he rimado como un ermitaño Y recién me dijo que mi peor enemigo La competencia iba a hacer el paso de los años Porque diré que la gente soy el favorito Y eso para él es muy extraño Porque cuando no lo apoyan a él En el egocentrismo le hace mucho daño Siempre dé el egocentrismo Me dejaste con sentido Y ahora le tiráis a la gente De verdad está ahí tan dolido Le tiráis a la gente Eso no tuvo sentido Agradece que por ello Vos te hiciste conocido Me quedo rotísimo No sé con cuál quedarme Con la de Hawker Con la de Ricto ¡Fua! ¡Qué rimas, cabrón! Pero bueno Con eso ya terminamos La FM de Chile Y queda el corral de Jimmy mañana Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No